¡Como el perro y el gato! ¡Cocinando me doy una maña que no hay en España quien quise! ¿Has visto cómo me está quedando guapa? No tiene puntillita. ¿Cómo que no tiene puntillita? Tú le pones la puntillita a todo menos al huevo. Mira, mira, este va a comer. Estos conejos los tengo más bien por los nietos, porque ese vecino que tengo ahí enfrente tenía conejos. Y dice, ¿y los nietos? Que iban a ver los suyos allí cuando los tenía. ¿Te acuerdas? Sí. Tú eres Robert Redford y yo soy Paul Newman. Una cosa parecida. Bueno, pero Paul Newman no iba en bicicleta. ¿Qué haces por ahí dando vueltas, hombre? Pues ya ves. Que pareces una niña con esa cestita. Sí, porque en la tecita lo que llevo son... Los correos. Los correos. Anda. Que no, que no. Que Estados Unidos no son solo las hamburguesas de 3 toneladas y las películas de Hollywood. Estados Unidos también tiene una historia. Y como no, los animales forman parte de esa historia. Y hoy en nuestra sección de objetos útiles o inútiles para nuestros animales de compañía, tenemos esto que tenemos aquí estiradito, Elena Jiménezillo. Es la bandera de Japón, pero de todos colores. En blanco, de esteñida, ¿no? Sí. También puede ser un gorrito para Elena. ¿Gorrito? Por ejemplo. En el nombre del sol. Maravilloso. Hola, amigos. Este que estoy señalando es el tucunare. Este pez procede de Sudamérica y tiene unos colores preciosos, muy pero que muy vivos. ¿Queréis conocerlo? Pues vamos allá. Este pez es muy llamativo y vistoso, sobre todo por su colorido. En él encontramos el rojo, el negro, el dorado y el plateado. Compañeros, no os asustéis, no es que me haya vuelto loco, es que estoy viendo una página web escalofriante, si ya lo dice su título, se llama www.escalofrio.com y en él encontramos apartados muy peculiares, relacionados con el mundo de los animales. Os la voy a enseñar dentro página. Hola, 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 ¿cómo estáis? Pues lo que os digo, podemos utilizar muchos productos como esto, porque estos productos llevan elementos químicos. y con cosas como esta, que son galletas ecológicas, podemos limpiar los cristales, por ejemplo. Fácil se limpia, pa, 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 limpiamos y no contaminamos porque esto. Vamos al fregadero, por ejemplo, cogemos un poco de jabón, hacemos cha 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 cha, lo aclaramos con agua caliente y listo para seguir limpiando. Bueno amigos, estamos con dos cachorros ahora mismo, con uno de cuatro patas y con una cachorrilla de dos patas, que se llama Sara. ¿Verdad, cariño? Es muy importante, Raúl, que se conozcan estos cachorritos desde pequeños, ¿verdad? Fundamental, fundamental tanto para el cuadrupedo como para el bípedo. Totalmente. Sí, hace que, sobre todo en un cachorro y un cachorro como este, en este caso, que va a ser un perro grande. Hola, hoy estamos en un jardín de una ciudad cualquiera paseando con un perrito. Este perro, como veréis, seguramente lo habréis reconocido, es el Carlino. El Carlino es un perro de origen asiático, era el favorito de los emperadores y vivía, por lo tanto, en palacios. Seguramente os sonará su cara porque es el perro que más contacto ha tenido con los marcianos. Ha salido en películas de marcianos, si os acordáis de la de Men in Black, y también le han utilizado mucho en anuncios de televisión. Vamos a ver, en este caso, Miguita, todos los días, por las mañanas, tiene que lavarse sus ojitos. Ella sola no puede, así que vamos a ayudarla. Cogeré suero y una gasita. Abrimos el suero, mira, Miguita ya se los abre, ¿verdad? Como es diario, que sí, cariño. Vamos a ver, nunca lo haremos así, de frente. Vamos a intentar poner esta mano aquí y con este, con el dedito gordo, vamos a abrir aquí el ojito. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema importante con nuestros gatos, que son los gatos. Los gatos y las plantas. Estos que tenemos aquí no tienen problema, porque es un gato de cartón piedra y este no va a hacer nada malo, el pobre. Y estas plantas son de tela. Pero es un ejemplo para que veáis que hay veces que tener gatos y plantas en casa es un poquito complicado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, queridos amigos, en Como el perro y el gato y ya hemos terminado, ¿no? Sí, creo que nos queda ir a descansar. Adiós. 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 Adiós.